Hola, ¿qué tal? Te voy a mostrar cómo hacemos para fumigar el tomate. Si estás recién empezando tu huerto, tu jardín, y estás cultivando tomate, tienes que saber que el tomate es muy propenso a contagiarse de hongos. Eso es algo normal, es algo habitual, así que no tienes nada que preocuparte, solamente tienes que saber cómo combatirlo. Para combatirlo, nosotros utilizamos fungicida orgánico, y ahora te voy a enseñar cómo prepararlo y cómo aplicarlo. Entonces, solo necesitamos una jarra, ajo, ají, agua, y cómo no, una licuadora. Entonces, yo estoy utilizando en este momento una jarra para 2 litros de agua, ajo. Si son ajos grandes, de esos ajos monstruosos, necesitas solamente 4 o 5 dientes de ajo. Aquí vas a ver un poco más porque está chiquito, está picadillo, pero más o menos calcula. 4 o 5 dientes de ajo. Ají, necesitas 4 a 6 ají, depende del tamaño, pero sí tienes que asegurarte que pique mucho, tiene que ser ese ají que pica duro, para que te sirva. Y el agua, el agua tiene que ser en proporción a la jarra que vas a utilizar aproximadamente. Listo. Entonces, vamos poniendo, empezamos con los dientes de ajo, ponemos el ají, un poquito de agua. No lo vas a poner todo todavía porque lo que necesitamos es que se licue bien. Así que vas a poner solamente una parte y empezamos a licuar. Te recomiendo que uses una mascarilla y que no respires esto porque esto es fuertísimo, te va a dejar sin aliento. Una vez que te aseguras que está todo bien licuado, entonces agregas el resto de agua. Y si quieres, le pasas un poquito más la máquina para asegurarte que quede todo bien mezclado. Bien, una vez que está listo, ahora tienes que dejarlo reposar de 3 a 4 horas y después lo tenemos que colar. Una vez colado, ya lo podemos utilizar. Una vez que pasaron de 3 a 4 horas y el contenido ya está reposado, entonces ya está listo para utilizarlo. Llegó el momento de colarlo y para eso vamos a necesitar lo siguiente. Otra jarra o una fuente. Yo no te recomendaría que utilices todas las jarras que usas para preparar jugo porque el sabor después es muy difícil de quitarlo. Vas a necesitar un recipiente, un colador y un trapo. El trapo que sea, lo importante es que te ayude a poder filtrar toda la basura más finita que va quedando al final. Entonces, para empezar, primero con el colador más grueso y sacamos la basura más gruesa. Bueno, una vez que se ha colado todo el líquido, los restos que quedan los podemos tirar donde lanzamos los desperdicios para el compost. Y si no, bueno, ahí tú verás. En el compost es buenísimo porque ayuda a tener control de hongos en el compost y de esa manera se pueden desarrollar raíces mucho más saludables en la planta. La jarra, te recomiendo que la laves bien. ¿Para qué? Para que esa basurilla que va quedando después no te tape el aspersor. Así que lo recomendable es lavarlo, que esté impecable. Una vez que está lavado, entonces colamos nuevamente el trapo. También asegúrate que no sea un trapo que después vayas a necesitar para otra cosa porque el olor es muy difícil de quitar. Y esto hay que hacerlo con mucha paciencia para que vaya pasando todo lentamente. Si eres sensible al contacto con el ají, no te recomiendo que hagas esto. Yo lo estoy haciendo porque yo estoy acostumbrado con el ají. Pero si eres sensible, no te recomiendo que lo hagas. Ten paciencia y deja que el líquido vaya pasando lentamente. Y ya tenemos listo nuestro líquido fungicida. También decirte que esta misma solución sirve también para combatir insectos como la mosca blanca. Así que si tienes problema de mosca blanca, este mismo líquido puedes aplicar. Otra cosa es que esta solución, así como está, yo la voy a aplicar directamente. Pero si tu problema no es tan grave, es algo que está recién apareciendo. Si quieres lo puedes diluir un poquito más. Yo lo voy a aplicar directamente porque la plaga de hongo que entró al tomate es una plaga muy agresiva. Y ya está instalada en el tomate. Entonces tengo que aplicarle una solución fuerte para comenzar a erradicarla. Nunca se va a erradicar del todo porque el tomate es muy propenso a los hongos, como ya te había dicho. Pero de todas maneras, tenemos que tratar de combatirlo lo más posible. Y luego de ahí en adelante, fijar una rutina preventiva. Para aplicar este fungicida, vamos a necesitar un envase como este. Este era un envase de limpia vidrio. Así que si consigues un aspersor como este, asegúrate de enjuagarlo bien. De enjuagarlo muy bien, el aspersor incluido, todo que quede bien limpiecito. Porque estos tipos de limpiadores suelen ser muy fuertes para las plantas. Así que mejor evitar. Estamos tratando de solucionar algo, no agravarlo. Así que con este es suficiente. Entonces le quitamos su tapa y vaciamos el contenido. Como te dije, si tu problema no es tan grave, no necesitas aplicarlo tan concentrado. Más bien te recomiendo que lo diluyas un poquito más. Puedes agregarle un 50% más de agua y ya es suficiente. Una vez lleno lo tapamos y ya estamos listos. Vamos al jardín. Una vez en el jardín con nuestro fungicida, tienes que saber lo siguiente. Hay que aplicarlo desde la parte más alta hacia abajo. Y así sucesivamente. Desde la parte más alta hacia abajo. Y así todos los tomates que tengas. Si te das cuenta aquí, hay partes que están bien peladas. Eso es porque la plaga se había extendido bastante. Entonces tuvimos que empezar a arrancar las hojas. Como yo también tengo mi trabajo, tengo mis otras cosas que hacer. Entonces nos habíamos descuidado un poco con los tomates. Pero una recomendación es que cada vez que tú veas hojas así, que ya están invadidas por la plaga, tienes que arrancarlas. Tienes que sacarlas. ¿Para qué? Para que la plaga no siga expandiendo. Es lo primero que tienes que hacer antes de preparar una solución. Entonces, antes de aplicar el fungicida, primero revisa todos los tomates que tengas. Quítale las hojas que están muy maltratadas. Y empieza a limpiar el tomate primero. Una vez que ya lo tienes limpio, entonces ya podemos aplicar el fungicida. Bueno, ya terminamos. Ya viste todo el procedimiento. Y ahora te voy a dejar unos consejos adicionales que te van a ayudar a tener una mayor eficiencia. Número uno, los mejores horarios para fumigar son en las primeras horas de la mañana o las últimas horas de la tarde. Porque si fumigas a mediodía, el sol está muy fuerte y va a hacer que el líquido se evapore muy rápido. Entonces, para que tenga una mayor efectividad, lo más recomendable es fumigar en los horarios en los que la temperatura es menor. De esa manera el líquido permanece más en la soja y es mucho más efectivo. Segundo, si no tienes ají, no te preocupes. Si tu problema es solo de hongos, como en este caso, con el ajo es suficiente. Nada más sigue el mismo procedimiento que te enseñé acá, con la única diferencia que no vas a utilizar ají. Ya, con ají es la versión completa, pero si tu problema es solo de hongo, repito. Si solo de hongos, necesitas solamente ajo. Con eso es suficiente y puedes combatir la plaga. Tercero, una vez que termines de manipular plantas enfermas, recuerda lavarte muy bien las manos. Y si tienes alcohol, también aplícate alcohol en las manos para que no estés llevando la plaga de una planta a otro lado de tu jardín y termines contaminando las otras plantas de tu jardín. Así que siempre, prevención. Cuarto, este líquido que te enseñé a preparar tiene una duración de 24 a 48 horas. Después de 48 horas, pierdes su efectividad. Ya, prepara lo necesario, lo que vas a utilizar en el momento. Así que no te recomiendo que lo guardes para utilizarlo después. Quinto, si eres sensible al ajo o al ají, te recomiendo que al momento de fumigar, uses unos lentes, una mascarilla. Porque si estás al aire libre y hay viento, ese líquido te puede caer en la cara y la sensación va a ser horrible. Así que siempre también, precaución. Y por último, hazte el hábito de aplicar este líquido cada 15 días. Si tienes una plaga muy fuerte, te recomiendo que lo apliques cada 3 días por 2 semanas. Y luego de eso, cada 15 días, sagrado. Tienes que aplicarlo cada 15 días como preventivo. Tenga o no tenga plaga, tienes que aplicarlo igual, como preventivo. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Ahora, si estás en un lugar donde suelen caer garugas durante la noche o llueve de repente. Bueno, si cae agua y te moja las hojas del tomate, te recomiendo que inmediatamente al día siguiente lo fumigues. Porque el tomate odia el agua en las hojas e inmediatamente permite el ingreso de los hongos. El tomate ya, en su estado normal, con una temperatura ideal, ya es muy propenso a las plagas. Y si lo mojas, peor. Así que te recomiendo preventivo cada 15 días. Y si llueve o se mojan las hojas, fumigar. Siempre hay la prevención. Así que con esto me despido. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Chao.